Hacía falta, hacía falta desconectar un poco después de lo que fue Lima. Bueno, nada, no únicamente Lima, ¿no? Sino que venimos trabajando con esto desde hace un montón de tiempo. Entonces, después de la clasificación es como que uno no se termina de recuperar, ¿viste? Claro. Pero al mismo tiempo es como, bueno, faltan ocho meses para Tokio, estamos entrenando a full. Bueno, es como una mezcla de cosas, ¿no? Descansando por un lado, pero entrenando a full por otro. Vengo soñando con la clasificación a Tokio desde que terminó Río. Y bueno, fueron tres años durísimos, tanto personalmente como deportivamente, ¿no? Porque obviamente que nosotros no nos podemos despegar de eso, ¿no? Somos deportistas y somos personas al mismo tiempo. Entonces, a veces es medio difícil el hecho de separar de que lo que a uno le pasa internamente eso no se vea reflejado deportivamente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.